¿Qué tal, juegos míos? Yo soy Luz y estoy muy emocionada. Estamos aquí en Juguetron Insurgentes. Vean todas las novedades que llegaron, así que no se despeguen porque comenzamos. Bueno, juegos míos, estoy feliz de llegar a Juguetron y ver todo, todo, todo lo nuevo que llegó. Comenzamos de abajo para arriba, de Fortnite. Llegó el nuevo lanzador de Nerd que está increíble. Pero no solo eso, ya están. Nos habrán podido ver en algunos programas que nosotros tenemos los Doms. ¿Domes? Doms. Apilables, coleccionables con diferentes personajes de este videojuego tan exitoso actualmente. Y no solo eso, ya llegaron de Jaws Wars. Esta que es la segunda temporada, el segundo wave, es muy bello, véanlos. Ya está la segunda wave. También Jaws Wars está lanzando su línea legendaria con estos de Fortnite que traen más de 40 puntos de articulación. ¿Se imaginan eso, huevos, amigos? O sea, es una figura de acción completita con los accesorios, los detalles, está maravillosa. Pues dirán, ok, vamos muy bien con las novedades. Esto es solo Fortnite. O sea, está llegando de todo. Por parte de Hasbro, llegaron de Marvels, aquí tenemos a Wolverine, a Ciclope, están volando. Aquí lo que tenemos de Avengers. Abre. Vean. Trae el visor, se ve. También llegó la línea básica, el Wave 2, de Endgame. Veanlos, los que faltaban. Gracias. Eso nos hace muy, muy feliz. Y bueno. Llegó un Mustang. Está hermoso. Lo amo. Son de esas cosas que vale la pena tener en la colección. Y no solo eso. Tenemos de Game of Thrones y de nuestros queridos amos del universo de Motu. Pero cabe mencionar un detalle muy divertido. Vamos a ver si sale por aquí uno rápido. Hay algunos que son misteriosos, que no alcanzamos a ver qué son porque vienen en negro. Hay unos ultra raros, que es este dorado, que solo hay uno en el mundo. Y puede que esté en una de estas cajas. No lo sabemos. De igual forma, hay raros y ultra raros con He-Man. Vean qué belleza. Para que no se queden sin ellos en su colección. Ya los pueden encontrar aquí en Juguetron. Las novedades. Cosas muy kawaii. Hard to roll serie 2. Cada tenemos a las pelis. Ya llegó la serie 2. Y uno de mis favoritos. Este oso va a ser el consentido de chicos y grandes. Las mamás lo van a adorar. Porque ¿qué creen? Entra en modo de dormir. Ya es tan tierno y suave como cualquier peluche. Entonces los niños se lo van a poder llevar a la cama y dormirse con él. Porque trae música para que pueda relajarse también. Aparte de todo lo que hacemos, sabemos que hace un Furreal. Reacciona, habla, juega, interactúa, toma su miel. Hace pucheros, hace de todo, da besitos. Está maravilloso. Y ya está aquí lo nuevo de Furreal. Pau Patrol en su línea Die Cars. Ya habíamos conocido algunos cochecitos de Pau Patrol. Pero ahora vienen todos de metal. Pesa. Es en serio lo que les digo. Pesa. Y está padrísimo. Porque es True Metal. Las novedades ahora de Pets. Todo este set que vienen con los personajes principales de la película. Las aventuras de las mascotas las pueden traer a cualquier lado. La cereza del pastel de San Diego Comic Con pudieron traer exclusivas. Y de Summer Convention aquí tenemos lo que es el Señor Espina. Quasimodo. Y vean esto. Tenemos a Moana y el dúo pack de Cartier. Son muchísimas cosas las que están llegando y cada vez llegan más y más y más. Así que vayan a su juguetrón favorito, juego amigos. Para que vean las novedades, todo lo que va llegando y se enamoren como yo. De juegos de mesa, de legos, de muchísimas cosas. Yo soy Luz. Muchas gracias por acompañarme en esta visita a tienda en juguetrón aquí en Insurgentes. Así que no se despeguen porque seguimos con más y más cosas en juegos juguetes y coleccionables. Compartan el video, denos un like. No se quedó, bye.